¿Cuáles son las 5 torneos? Ya vamos 5 torneos ya. Estaba un poco más fácil de hacer las cosas, pero las chicas están más predispuestas también, se prestan más. Igualmente es complicado y meter todo lo que queremos hacer cuesta, pero está bueno llegar ahora a la final y ver que funciona y que está todo bien y que las chicas la pasan bien y tienen premios, tienen barra, tienen música y todo. Está bueno que funcione, entonces el esfuerzo vale. Tuvimos 32 equipos, alrededor de 350 chicas circulando los fines de semana acá en las canchas de quinta parada. Y bueno, ha salido todo muy bien, ha sido un saldo muy positivo esta final de este torneo del 2011, la apertura, y la verdad que estamos muy contentos por lo que está pasando y por lo que se viene. Desde el primer torneo que jugué, en la época que se hacía en el Dalvian, hasta ahora creció muchísimo, antegramos no sé, 10 equipos, ahora somos 40 equipos jugando. Así que hasta da la posibilidad de tener distintos tipos de torneos, de copa de oro, de plata, de rechaje, así que eso es excelente. ¿Qué te parece esto de un torneo de fútbol para mujeres? A mí me encanta la idea, porque está bueno que no tenés que ir a entrenar, digamos, jugar con entre amigos, o sea, bastante sociable, y la verdad que está divertido tener los fines de semana un programa distinto entre amigos. Todos empiezan sin saber, o sea, no hay mujeres que sepan jugar al fútbol, todas empiezan de cero, esa es la realidad. Y está bueno por ahí hacerte un buen grupo de amigos como para venir que te incentiven a venir, y una vez que entrás al torneo y que te empieza a gustar, empiezas a dar la onda, empiezas a entrenar, y te empieza a ir mejor, pero todos empiezan desde cero. Hoy ya podemos decir que Yoga Monita es una marca, que es lo que queremos hacer, estamos con los torneos de mujeres, que la idea es ampliarse a torneos de chicos menores y de hombres más adelante, porque los hombres son más difíciles, y la verdad que muy bien se ha venido ampliando, porque hoy contamos con más sponsors, más convocatorias, más equipos, contamos con todo lo que esperábamos cuando empezamos a hacer el torneo.